Bienvenidos, este es el decreto del día. Se recomienda que lo repitas siete veces, sintiéndolo profundamente. Primero lo digo yo, y después lo repites conmigo. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy mi propio camino sagrado. Yo soy equilibrio de energía. Yo soy sabiduría en el dar y recibir. Yo soy sabiduría en el dar y recibir. Yo soy relaciones sanas y amorosas. Yo soy entendimiento. Yo soy entendimiento. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy mi propio camino sagrado. Yo soy mi propio camino sagrado. Yo soy equilibrio de energía. Yo soy equilibrio de energía. Yo soy sabiduría en el dar y recibir. Yo soy sabiduría en el dar y recibir. Yo soy sabiduría en el dar y recibir. Yo soy relaciones sanas y amorosas. Yo soy relaciones sanas y amorosas. Yo soy entendimiento. Yo soy entendimiento. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy mi propio camino sagrado. Yo soy mi propio camino sagrado. Yo soy 무대o del interior. Yo soy equilibrio de energía. Yo soy equilibrio de energía. Yo soy gasolinakeㅋㅋㅋ Yo soy sabiduría en el dar y recibir. Yo soy sabiduría en el dar y recibir. Yo soy ret nacida intens coloreds with kindness in little Yo soy relaciones sanas y amorosas. Yo soy relaciones sanas y amorosas. Yo soy entendimiento. Yo soy entendimiento. que así sea, así es, hecho está. En nombre de la Poderosa Presencia yo soy, declaro y decreto, yo soy mi propio camino sagrado, yo soy equilibrio de energía, yo soy sabiduría en el dar y recibir, yo soy relaciones sanas y amorosas, yo soy entendimiento, yo soy entendimiento, que así sea, así es, hecho está. En nombre de la Poderosa Presencia yo soy, declaro y decreto, yo soy mi propio camino sagrado, yo soy mi propio camino sagrado, yo soy equilibrio de energía, yo soy equilibrio de energía, yo soy sabiduría en el dar y recibir, yo soy sabiduría en el dar y recibir, yo soy relaciones sanas y amorosas, yo soy relaciones sanas y amorosas, yo soy entendimiento, yo soy entendimiento, que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la Poderosa Presencia yo soy, declaro y decreto, yo soy mi propio camino sagrado, yo soy mi propio camino sagrado, yo soy equilibrio de energía, yo soy equilibrio de energía, yo soy sabiduría en el dar y recibir, yo soy sabiduría en el dar y recibir, yo soy relaciones sanas y amorosas, yo soy relaciones sanas y amorosas, yo soy entendimiento, yo soy entendimiento, que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la Poderosa Presencia yo soy, declaro y decreto, en nombre de la Poderosa Presencia yo soy, declaro y decreto, yo soy, declaro y declaro y declaro y declaro y declaro y declaro y declaro, yo soy sabiduría en el dar y recibir, yo soy sabiduría en el dar y recibir, yo soy relaciones sanas y amorosas, yo soy relaciones sanas y amorosas, yo soy entendimiento, yo soy entendimiento, que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En este momento, date unos minutos para sentir su energía. Muchas, muchas gracias por escuchar. Gracias por ver el video.